escriben en español. Entonces, he sentido muchas gracias a todos los que me ayudaron con este libro en ese sentido, y también con las discusiones, etc. Por supuesto que siempre están detrás de un texto. Nunca, aunque uno al final apunte a las cosas, nunca es un producto totalmente individual. Con esto quería empezar. Y ya no sé, si tenía ganas como a mí, dice Estela, de comentar varias cosas. Es que no sé con qué empezar. Tal vez primero, antes que digo algunos comentarios sobre los comentarios, algo directamente que yo pensaba, de alguna manera es cierto lo que algunos dijeron que los tres libros que hice son como se distinguen un poco, y de alguna manera es como el menos filosófico en el estilo de escribir, menos académico, digamos, es cierto. Y él mismo tenía un poco miedo, puesto de este libro, porque no sabía muy bien, cómo decirles, si yo puedo hacer eso. O digamos, porque yo soy formado filosóficamente y no supe que realmente puedo escribir las cosas, digamos, tal cual como las pienso. Entonces es algo, es como para alguien que estudió muchos años filosofía, es como un atrevimiento decir las cosas sin esconderse detrás de otro autor. Es medio difícil. De alguna manera, sí es cierto, que de alguna manera logré más en ese libro que en otros. Y al mismo tiempo, esto siempre estaba con la inseguridad, si no está todo mal dicho, etcétera, porque sí sale un poco del esquema académico. Pero al mismo tiempo, sí, se me gustó. Y sobre el texto, el más viejo que mencionaba, que mencionaba Marco Aurelio, sobre la unificación alemana, ese de alguna manera fue el primer texto que he publicado así, en el estilo un poco más formal, no en volantes, hemos hecho en los bancos, muchos volantes, el grupo político en el cual estuve, se llamaba Izquierda No Dogmática. Y yo casi siempre, en los años que estuve, hice la redacción final en gran parte porque aguantaba más las noches, igual todos ya estaban dormidos a las 5 de la mañana después de discutir, toda la noche, hice la redacción final y entonces ahí aprendí de manera de escribir, ¿no? Es el trabajo. Y me dediqué, digamos, a eso. Y a veces a mí un poco también se le pasó el contenido que, bueno, me pareció equivocado. Entonces, no, en un acto de censura de alguna manera, pero creo que estuvo correcto que lo hice. O sea, no soy, digamos, no soy pluralista. Entonces, nunca decidí porque si algo es falso hay que corregirlo. Entonces, ahí aprendí de manera que nunca llevaban nuestros nombres a estos textos. Y la primera vez que publiqué algo con mi nombre fue el texto de censura de unificación y llevaba mi nombre puesto porque mi grupo se dividió. Si no hubiera sido así, hubiera sido otra vez un texto colectivo sin nombre de una persona, pero dentro del grupo éramos los que estábamos en contra de la unificación alemana, una minoría casi invisible. Entonces, puesto tenía que poner mi nombre. Digamos, era un poco en contra de mi voluntad. Hubiera querido hacerlo de manera anónima solo con el nombre del grupo. Además, este fue adoptado por razones legales, porque siempre nos hacían problemas con estos textos, también puesto no pusiamos los nombres. Entonces, en ese sentido, de un poco en contra de mi voluntad me cometí en un autor normal, digamos, que escribe con su nombre y la carga, digamos, etc. Pero, al mismo tiempo, empezó una nueva fase en mi vida, justo porque nuestro grupo efectivamente se desintegró por el gran pleito que tuvimos, que tuvo casi toda la izquierda alemana sobre la cuestión de la unificación alemana. La gran mayoría de la izquierda alemana estaba en favor, con el mismo argumento que aún en el nazismo estaban en favor los comunistas alemanes, en favor de la anexión de Austria por parte alemana. Es algo increíble. Hay documentos sobre debates en Auschwitz mismo, en escondidos de la noche cuando los nazis no los vigilan tanto, cuando debate comunistas austriacos con alemanes, y los austriacos critican la lanchos, la anexión de Austria por alemana, y los alemanes, estando en Auschwitz, los comunistas, perseguidos con nazis, defienden el lanchos. Es algo realmente insólito. Yo leí estos documentos primeros en el Museo de Auschwitz, donde hay algunos documentos originales de eso, como algún de los austriacos se escondieron en noche con una vela y apuntaba sus argumentos. Entonces, con los mismísimos argumentos en la unificación alemana, mis amigos del grupo defendían la unificación alemana, en el momento es el mismo, la clase obrera, la izquierda, la clase de abajo, si es más fuerte, si es más grande. Si son en vez de, no sé, 60 millones de repente, 80 millones, casi 90 millones, como pasó con la unificación alemana, somos más obreros, somos más proletarios, somos más fuertes. Es un argumento aparentemente muy contundente, yo creo que es totalmente estúpido, pero digamos, porque el contraargumento sería eso. Una gran nación alemana solo tendría sentido si realmente es una nación liberada, emancipada, si tuviera, digamos, una sociedad incluyente, solidaria. Ahí podría ser bueno que fuera un gran país. Pero mientras que es un país imperialista, un país que su función principal es comprender su propia población y la población de otros países que se controlan desde ahí, es preferible que sea lo más de lo posible. No lo menos fuerte posible, para decirlo más controlosamente. Y por esta simple razón, diga además, pero estamos en contra de la unificación, como dijimos, Alemania no está en condiciones de hacerse tan fuerte como se hizo con la unificación. Hoy en día Europa es partida de Alemania. Todo se reside en Europa, es lo que dice el gobierno alemán. El gobierno francés a veces lo dejan opinar. Pero la parte de esto es realmente el gobierno alemán, que es el gobierno europea. No todo el otro es una ferva maya y estábamos en contra de eso. Entonces ahí este fue el primer texto y traté de argumentar un poco sobre la cuestión de Israel. No lo menciono en el texto, pero tiene que ver, porque mi argumento era, o sigue siendo, que el nacionalismo en su momento histórico era liberador, cuando se hace en la revolución francesa, y contra del feudalismo. Pero inmediatamente se convierte en una nueva forma de represión. Y, pero, habría que distinguir. Habría una historia, y como en sigo estoy, que habría que distinguir entre las diferentes naciones. Por ejemplo, México y Alemania, hoy son diferentes. México no tiene una historia de 500 años de ir a día, que sistemáticamente en otros países, de destruir su población, destruir su cultura, o someterla a la gente, etc. México no tiene esta tradición. Y digo, no lo digo para festejar ciertos crímenes que se comentaban aquí, pero tiene una historia diferente. Eso es innegable. Y puede parecer una apología, ¿no? Pero no lo es, digamos, un festejo, pero no lo es en sentido que solo digo, en comparación con las otras naciones, México tiene esta ventaja. Y algo parecido pasa con otros países. No es el debate, mi argumento es entera, que la nación en su momento ha sido liberadora, pero poco a poco tiene que desaparecer los estados de nación y dar lugar a algo más libre. Y estoy convencido que en esa desaparición de los estados de nación debe haber un orden, un orden muy claro. Y estoy convencido que el primer país, la primera estados de nación que debe haber desaparecido es Alemania, y el último es Israel. De esto estoy convencido, no que Dios festeja el gobierno de Israel, pero por razones históricas, creo que, ustedes nada más comparan la historia post-Nazi y la diferencia entre judíos y gitanos, el maltrato que reciben los gitanos hasta hoy, en toda Europa, ¿no? Y la exclusión absoluta del derecho a educación, derecho a salud, etc., en todo Europa. El hecho de que hasta hoy en Alemania se usa la misma lista que hicieron los nazis para perseguir a los gitanos, la mismísima lista, sacando los nombres de nietos y niños y bisnietos, usa la policía alemana hasta hoy para reprimir a los gitanos, la misma lista. La Corte Constitucional Alemana apoyó tres veces el uso de esta lista, porque es totalmente en contra de cualquier derecho humano, y tres veces la policía alemana lo único que hizo cambiar el nombre. De lista de gitanos, sigo en la lista, a la lista de personas sin domicilio fijo, y luego los dos cambios en el mercado, ¿no? Es la misma lista, nunca ha cambiado. Esto no se atreve a hacer con los judíos hoy en día, con los pocos que quedan. No hay, insisto, no lo digo festeja a Israel, es un estado-nación con todos los derivos que implica. Cada estado-nación, por definición es de esto, oyente, por definición, por lo que dices, porque busca la homogeneidad, entonces tiene que excluir a los que no cambian en esta economía. Eso es lo nefasto del estado-nación. Pero insisto, no es lo mismo el estado-nación alemán que uno diferente, ¿no? Como México o Israel, que tiene una historia totalmente diferente, ¿no? En ese sentido, estoy convencido, insisto, por nada estoy de acuerdo con el gobierno derechista de Israel. Es terrible, ¿no? Pero vean la historia de los gitanos en Europa y se dan cuenta qué hubiera pasado con los judíos si no hubiera Israel. Lo mismo les hubiera pasado. Hubiera todavía listas de judíos, habría todavía la persecución, consecuente. Una amiga mía, a la cual dediqué mi primer libro en el marxismo que tengo en México, Elizabeth Link, ella fue la única abogada en toda Alemania en los noventas que retomó los juicios de los gitanos que pidieron justicia. Porque en Alemania hay una ley que dice que los sobrevivientes, los campos de exterminio, o el campo de concentración, que pueden comprobar varias cosas. Una es que sean ciudadanos alemanes, solo a ellos se aplica la ley y además tienen que comprobar que tengan un daño o físico o psicológico. Tienen que comprobarlo. No con constancias médicas, solo no es suficiente que hayan estado en Auschwitz. Tienen que comprobar que Auschwitz Torres hizo bien, que hizo un daño, porque esto no es automático, ¿no? Entonces, si pueden comprobar estas dos cosas, tienen derecho a una inmenización. Y hasta 1993, más el año que viene de México, ni un solo gitano, ni un solo de toda Alemania, logró que se reconociera este derecho. En todos los casos, sin excepción, se fue negado, siempre con el mismo argumento, siempre con el argumento que Auschwitz era mejor que su vida anterior. Esto se repetía una y otra vez en los juicios. Mi amiga me lo enseñó en los documentos hasta el 93. Era una cosa asquerosa. Realmente les decían, ustedes vivieron en la suciedad, vivieron en el caos. Auschwitz era más limpio, había baños, había reparto, cuando se lo dijeron. Pero digamos, todo estaba organizado y la vida mejoró. Así tal cual nos dijeron los jueces alemán todos, sin excepción. Entonces, a esto no se atrevieron con los judíos. Ni una sola vez, dijimos algo así, lo ocurrió en Alemania, después del nazismo, obviamente. Y insisto, por la existencia de Israel. Y no es para festejar a Israel, Israel es necesario, sino países como alemanes hacen con los judíos lo mismo que en el nazismo. No lo mismo, pero algo en la misma lógica como en el nazismo. Hoy en el indio no existe el cambio de exterminio, pero la lógica sigue siendo la misma con los gitanos. En ese sentido, Israel, por supuesto, tiene que desaparecer, como toda esta donación, que insisto, debe ser el último que desaparece, por la historia. Entonces, eso es nada más claro. Yo sé que esto puede parecer un festejo barato y sionista, etc. Pero no lo es. Es simplemente un orden cronológico que debe haber en este proceso. Y claro, yo sé que el problema con todas las cuestiones, también con Juárez, en el fondo es el mismo. Porque, claro, uno se mete en un papel muy raro. Yo soy marxista, soy de izquierda, soy totalmente en contra del capitalismo, en contra de cualquier elogía burguesa, en contra de cualquier, digamos, sistema de propiedad privada burguesa, en contra de cualquier estado de nación. Lo grave es, estando en esta postura de todos nos defiendo, hay unos momentos históricos porque creo que es necesario en el desarrollo histórico diferenciar. No es tan simple, no se puede de un solo golpe desaparecer todo eso. Ojalá que se pudiera, pero no se puede. Entonces, efectivamente hay contradicciones extrañas a partir de esto, y tienes toda razón, Julio, porque cuando dices que Juárez, por supuesto, también tiene elementos de buques liberal económico. Seguramente lo tienes, es imposible, no sea nada más liberal político. Yo subí esta parte en los festejos, porque había la tendencia en México de hacer en esto, en entonces los festejos, nada más un buques en términos de economía liberal. Hasta gente quería justificar la privatización de Pemes con Juárez, cosas así, así, rarísimas, pasaron. Los que no ya tenemos contra poner esa tendencia con el otro Juárez, con el Juárez más combativo, más, digamos, no de izquierda, ¿no? Pero una cosa liberadora en favor de la emancipación, etcétera. Sé que, digamos, voy solo de este lado, que es como contrapeso, ¿no? Incluso en el Colegio de México, en este nunca te conté, pero ahí hablé, una vez me invitaron ahí también, vuelvo a creer, no sé, nunca soy el mejor que me invitaron a un poco de un poquito de un poquito de un poquito de un poquito de un poquito. Que soy burrito, o algo así. Entonces, y después de cinco minutos que hablé, bueno, Sofía es testigo, o sea, ahí me quitaron directamente el micrófono. Les indignó, les indignó cómo hablara tan positivamente de Juárez. Me quitaron la palabra, esto en mi vida no me pasó. Digamos, en Frankfurt, en los debates políticos con el rector, a lo mejor una vez me pasó, a la policía, a la policía, a la policía. No me quitaron, no me quitaron, sin policía, sin macanas, solo en este evento sobre Juárez, porque les indignó que resaltara tanto la parte del liberal político Juárez. Y obviamente lo hice como provocación, ¿no? Como diciendo Juárez no sirve para justificar neoliberalismo. Que haya tenido también empates liberalismo económico, sí es claro. Pero, insisto, todo el mundo lo festejaba en este momento y quería pagar eso, ¿no? Y por supuesto me voy a ir, no sé si lo festejo, pero me adotó extremo, claro, lo hago a propósito. Pero lo hago como dentro, se levanta como Alfred Schmitt, que era como mi maestro en Franco, sobre todo, a su vez he estudiado con Raúl Camelón, y trabajó con ellos con Macuza. Él se me decía, los debates filosóficos son como golpes de boxeo. Cada concepto filosófico es un golpe de boxeo, y en el boxeo uno lo golpea así en la dirección verdadera. Uno golpea a dónde viene el golpe de golpe. No, digo, o para pagar el golpe de golpe del otro, o para darle en el lugar más débil. Pero los golpes, digamos, son parte de una pelea donde cada golpe, digamos, está planeado a partir de la reacción del otro, o de la acción ante el otro. Y así son hoy también esos textos, como cualquier texto teórico o político, no tienen, esto no tiene un afán de objetividad, ni lo más mínimo. Tiene un afán de verdad, esto sí que es muy diferente. No, digamos, en la tercera verdad se construye en estos debates. Y como se insistió mucho, hasta hoy se insiste, en la superioridad de Europa, los derechos humanos europeos, la inferioridad del tercer mundo, todas esas cosas horrendas, pues esto, digamos, a lo mejor tiende un poco a festejar, tal vez, viéndolo objetivamente, festejar demasiado a Juárez, a México, o todas esas cosas, o esas realidades históricas, es cierto, ¿no?, en términos de... Ya se apagó eso. Mira, aquí también... No, no es cierto. Yo, ya estoy en el momento. Entonces, si, no, ya estoy en el momento. Es decir, yo estoy en el momento. Es decir, yo estoy en el momento. Es decir, yo estoy en el momento. Entonces, en ese sentido, no busco la objetividad, sino en el busco, digamos, aportar algo a una lucha por la verdad, ¿no? Donde hay argumentos del otro lado que todo el mundo ya conoce, entonces estoy como en contra del argumento. En ese sitio bien peligroso, solo sirve el contexto de estos debates, donde si insiste una y otra vez que lo ha que hacer para entender qué es la revolución francesa voltear hacia Francia, estoy convencido que ni siquiera Francia ha realizado tanto los ideales de la revolución como lo hicieron los liberales mexicanos. Estos ideales son criticados, por supuesto, pero en su momento este oigo eran necesarios. Y realmente, bueno, no sé si voy a quedarte mi mamá anecdótico, voy a decir de todos modos, yo fui ocho años monaguillo, soy de las partes más asquerosamente conservador de toda Europa, soy de un pueblo muy bonito, en los Alpes, en la montaña, en un valle de ahí, en la montaña que cuando yo era niño había ocho meses nieve y solo el resto del año no había nieve, había puertos, digamos, que cruzan la montaña que pocos años antes no se podían cruzar todo el invierno, años antes nada más hicieron un túnel, por ejemplo, en esta parte de Aos, de la que más pega a la Suiza, no había, por siglos y siglos, no había contacto en invierno, y años antes que yo naciera, hicieron un túnel, hoy en dieciocho de cruzar el invierno, digamos, en esas condiciones crecí, con incendios muy aisladas, muy campesinas, muy, digamos, retrógradas, y digamos, conozco demasiado bien este mundo católico, o no cerrado, transponsado, que para mí realmente fue una liberación realmente existencial y era de eso. Para mí realmente fue respirarlo por primera vez en mi vida. Después, claro, viví en Frankfurt, mientras que no es como el tiroles más abierto, tiene nada que ver con el EF, con la ciudad de México. En Frankfurt además vivía en la Frankfurt post-guerra, que ya era Frankfurt sin judíos, porque en la época pre-guerra, pre-nazismo, había en Frankfurt una cierta buguesía liberal, que sobre todo eran judíos, porque por razones históricas no podían hacer las alianzas de clase, con la clase feudal como la hacían los otros burgueses alemanes. Entonces, Frankfurt tenía una historia liberal, pero la perdió, la perdió con el nazismo, y creo que hasta hoy no la he recuperado. Entonces, para mí realmente era un respirar profundo. No lo he mencionado con el libro, creo, no tengo mala memoria, pero una amiga mía, muy dedicado a estudios de estas temáticas, Odo Karl Krauss, no sé si lo vi, que no me escritó a Austriaco, muy importante, gran crítico de la Primera Guerra Mundial, un conservador, pero radical crítico de la guerra, un conservador muy lúcido, muy inspirador por la teoría de crítica, entonces él era un gran especialista en la carta autoritaria, etc. Entonces Krauss, a su vez es estudiado poerina, una amiga mía, ya sin y hace tres años se suicidó en Frankfurt, en todo el edificio, subió el piso 13 y lo hició. Y poco antes, no poco, dos años antes hablé con ella, y lo que me dijo, lo que más me recuerda, es que lamentablemente no tuve la posibilidad y la fuerza para ser lo mismo que tú, no podía México, hubiera hecho eso. Y ella no aguanta acá, me dijo, era una explicación que me dio, era que tenía un hijo, era mala soltera, y dijo que todo era más complicado. Y es cierto, me imagino, es más, es obviamente más difícil con un hijo cambiarse de país que solito, nada más tenía que cuidar de mí mismo, no era tan complicado. Entonces ella nunca hubo salido de este mundo, y claro, debe ser una consideración compleja de factores que llevaron a ella esta decisión, pero seguramente lo que describió el libro sí ha sido una parte de ello. Y no lo estoy inventando, ella misma me lo dijo así. Entonces, en ese sentido, México, a lo mejor tiendo a festejarlo demasiado, es que hace unos días este libro fue un poco por coincidencia, fui a Juárez, Ciudad Juárez, porque había un ingreso de repente, se me ocurrió, y se presentó ahí también, y me hicieron un poco observaciones parasitas de sentido, ¿por qué festejo tan tan bien? Pero, bien como tú dijiste, Julio, es porque hay que salir de mí mismo para entender por qué. Es que aquí sí, es difícil imaginar qué retrógrada puede ser un país. Es difícil, ya viendo en el DF, uno no puede imaginarse lo que dice, es que no haya, por ejemplo, divorcio en Colombia, donde estuve hace unas semanas allá, y le contaron que hasta los 90's, la Constitución colombiana empezaba con la frase que Colombia es el país del sagrado, que a razón de Jesús, así que salió la Constitución de Colombia hace unos años, algo inimaginable, en el México desde Juárez por lo menos. Entonces, Alemania en la Constitución no dice eso, pero hasta como dijiste, hasta el día de hoy, se nos cobra el diezmo, en forma moderna, cuando fui hace 11 años, a mi año sabático a Austria, por meses me mandaron a la Iglesia Católica cartas y cartas, queriendo cobrarme cada vez más impuestos de Iglesia. Y yo siempre les decía, yo no pertenezco a esta secta. Y me dijeron, nosotros no somos una secta, somos reconocidos por el Estado. Y yo, bueno, compruébeme que son miembros de esta cosa. Y yo, no, usted con ley tiene que comprobar que no lo es. No se tiene un comprobar que no es católico, no es la iglesia. Ellos no tienen que comprobar que es católico, yo tengo que comprobar que no lo soy. Y entré en un crédito terrible con ellos y les dije, me voy a inmigrar. No, porque yo les mentí. Dije, yo nunca fui bautizado. Es mentira. pero les dije, digamos, nunca fui bautizado con mi consentimiento. Eso sí, sí. Entonces, entonces les dije, yo no me bauticé. Eso sí, yo no hice este acto. Pero no, en verdad no padecité. Alguien lo hizo, me ponían ahí a la mano. Y entonces, cuando me ve, y conmigo, en defenso. Entonces, les mentira, como fui bautizada en Alemania, pensaba, oh, no tienen documentos, no son tan bien organizados todavía, bueno, hace 11 años, un poco en día sí lo son. Entonces, pero ellos insistían, les dijeron, no, usted tiene que demostrar con un documento que no está bautizado. Nosotros no tenemos que demostrar su acto de bautizo, o una copia, esa verdad es. Y finalmente les dije, ¿cómo? Me dijeron, bueno, porque ando demostrando que no tomo clases de religión. Porque en Austria, hasta el día de hoy, clases de religión católica son obligatorios en todas las escuelas públicas, y las da un cura. ¿No? Entonces, solo después de un trámite complicadísimo, uno puede liberarse a sus hijos de eso, porque cuando fuimos ahí, estaba analizando a él, nuestro hijo, y él no quería participar en las clases de religión, entonces después del trámite permitía eso, que les dejaban esperar cada semana, dos horas en el vacío frío, sin calefacción, tenía que esperar una hora junto con la niña musulmana, que tampoco quería tomar esas clases, y los dejaban esperando el frío. A ver si la aguantan, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si significa no ser católico. Así es Austria, hoy en día todavía. Entonces, para mí, de ahí surge esta liberación, que para mí significaba, y significa estar bien hoy. A pesar de obtener ese esmago, por supuesto México cambió mucho el programa, sobre todo, digo, salvo a las escuelas que hicieron en julio, con las nuevas leyes, etcétera, en IDF, pero en gran medida, sí, obviamente, ya no es un México tan libre, como lo conocí hace 20 años, pero de todos modos, no es, ha sido, ha sido para mí realmente una liberación, tal vez otra cosa, pues poder mencionar este contexto, para mí nunca queda claro, bueno, para Julio, hace rato me lo dijiste, también para mucha gente, aquí no es claro, si soy alemán o austriaco. La sin Alemania, mi madre es alemana, pero por las leyes, leyes racistas alemanas, no es alemana. En Alemania, por lo menos, la única cosa que hacía, un niño alemán era el padre, ni el lugar de nacimiento, ni tampoco la mamá, solo la sangre del padre. Bueno, como mi padre es austriaco, soy también austriaco, hoy en día es diferente, hoy en día también las mamás ya cuentan, desde hace como 20 años, que cambiamos esta ley, incluso últimamente, dan ciertas ventajas, a las personas que nacieron ahí, ya pueden tener la nacionalidad, no automáticamente, no sé si todavía, pero es un poco más fácil que antes. Pero digamos, pues esto soy austriaco, vivía ahí, hice tan años en Francia, pero nunca supe muy bien, si era alemán o austriaco, porque para los austriacos, son alemán, porque hablo como mi mamá, que habla como alemana, sobre todo hablo como ella. Para los alemanes, soy austriaco, porque tengo pasaporte, y nacionalidad de austriaco, entonces yo, a ninguno de los dos países, pertenezco según sus habitantes, entonces realmente siempre dije, bueno, quién sabe qué soy, los habitantes de los dos países, yo soy del otro lado, y cuando llegué al EFE, aquí tenía apenas dos semanas, vivía en el centro, en la calle 5 de febrero, y vamos, cuantas cuadras del Zócalo, todavía era el centro bonito, sin esta cosa, medio acústica, un día hay ahí, entonces, entonces, un centro de gente, más o menos, de clases, no tan, de tal lado, entonces era mío, a tratar de vivir ahí, entonces, después de dos semanas, me encontré con un chavo, en la calle, y me dijo, tú vives aquí, y yo, pues sí, porque, bueno, ya te he visto varias veces, después de 14 días, y me dijo, ¿cuánto tienes aquí? Le digo, dos semanas, en Alemania, después de 20 años que vivía, y nunca me dijeron que soy alemán, nunca, ni mis mejores amigos, después de dos semanas, este chavo me dijo, ¿dos semanas? Tienes dos semanas aquí, entonces eres mexicano, y me encantó, entonces, realmente, eso es lo que me gusta de mí, para él era suficiente, yo daba vueltas en el centro, vivía en un departamento, donde conseguí una amiga, de su tía, que se había ido a un asilo, entonces, este departamento me lo prestaron, vivía ahí, muy a gusto, entonces, desde dos semanas, para ese chavo, yo era mexicano, solo porque vivía ahí, y porque, claro, le dije que me gustaba, en Alemania, ni siquiera después de 80 años, dirían esto, ni siquiera después de 100 años, si yo llegaría a los 120, tampoco me lo dirían, entonces, esto es lo que me encanta de México, no solamente son las leyes, de Juárez, etc., que son influyentes, sino también la población misma, y tal vez, esa es la parte más importante, de alguna manera, coinciden, o solo puesto, puro Juárez, así estas leyes, o que hay un cierto espíritu moderno, en parte, pues, el libro lo llamé así, pero hay muchas razones, pero hay un cierto espíritu moderno, con todo lo negativo, que también incluye, que también lo positivo, en México, en la población misma, el valemadrismo mismo, que en México a veces está criticado, que lo considero un error criticado, el valemadrismo es eso, si se acuerdan, la gran diferencia entre el feudalismo y eso ser moderna, es que en el feudalismo, para la población, todo está prohibido, al menos cuando la ley explícitamente lo permite, para la clase gobernante, es algo que sea, mientras una ley explícitamente lo prohíbe, la modernidad es algo que sea, para la población, todo está permitido, mientras algo sea explícitamente prohibido, y la clase alta, los gobernantes, no pueden hacer nada, al menos que la ley les da específicamente, el derecho al ser, así es la concepción de la modernidad, y la población mexicana así piensa, eso es el valemadrismo, mientras no lo prohíben, así explícitamente, hago lo que sea, y eso es realmente un espíritu, muy moderno, en alemán es al revés, un alemán no se atreve a hacer nada, mientras no le dan una autorización, pues, ¿qué es tu preferencia? Para hacerlo, una orden, una orden, estuve en una huelga, que participé, fue así, me acuerdo muy bien, estábamos tomando, habíamos tomado la universidad, estaba bajo nuestro control, y de todos modos, esos estudiantes, no se atrevieron a hacer los actos con libertad, no hay nosotros, mi grupo, tomamos la oficina del gobierno, de estudiantes, que en alemán, desde la reta de democratización, que hicieron los estadounidenses, allá, en el gobierno estudiantil, que este momento estaba gobernado por la derecha, lo tomamos, corrimos la gente derecha, nos sentamos, ahí yo me senté en la mera silla, ¿no? Entonces, entraban los estudiantes, me dijeron, queremos imprimir un volante, nos das autorización, y yo no tenía ningún cargo, siempre senté ahí, porque lo hemos perdido nosotros, no tenía ningún cargo, siempre la doy, nunca me hubiera tuvo tanto poder, daba autorizaciones como cada cinco minutos, a todo el mundo, y me dijeron, ¿tú puedes autorizar? Y me dijeron, por supuesto, ¿no? ¿Qué quieres que estoy tocando? Entonces, y habíamos tomado esta oficina, digo, no con violencia muy fuerte, pero sí, con un poco lo de la derecha, entonces, ya no sé, con esto, bastaba, que se gastaran miles y miles de enar, custodieran, yo siempre autorizaba todos los gastos, era mi margenía, y yo me dijeron, pues sí, se va a pagar después, dije, sí, mande nada más la factura, al gobierno de estudiantes, que era la derecha, que yo autorizaba esto, y lo chistoso era, que no se saben que autoricen, que alguien no te dice, no, si es un alemán, si no tiene autorización, ni siquiera, bueno, es en la rebelión, hay el chiste de Alemania, que los alemanes, para hacer una revolución, no, antes de Alemania, para las asociaciones de trenes, para ir a Anden, se necesitaba un boleto, no solo le pasó vía el tren, sino ya para ir a Anden, se necesitaba pagar algo, o el, el Bankstack, que se llame esto de Alemania, entonces, hay el chiste de Alemania, que un revolucionario alemán, antes de hacer una revolución, compra su boleto de acceso al Anden, si no, no se atreve, así realmente es, hasta de Alemania, entonces, bueno, ya no sé, a lo mejor, son demasiado anitóticos, pero esas pocas cosas, que sabía hacer, las aprendí en Francia, en Francia, a pesar que no es tan radical, como México, tiene un cierto espíritu, grabar su naio, que ya está casi perdido, pero hay restos todavía, en los ochentas había más, y había en el ochenta y seis, o no, entonces, es decir, fuimos con un amigo, y estábamos, andamos con una semana, pero aprendimos para la vida, realmente ahí aprendí, que es esto de no respetar la autoridad, que es esta actitud, y además también va de madrista, va a llamarlo así moderna, y también Francia, en partes hay, pero bueno, entonces, lo que quiero decir, es realmente, por esta experiencia tan represiva, insisto, más que el Estado es la población, el Estado, por supuesto, es muy represivo, ni siquiera es lo peor, lo peor es la gente misma, y como también en México, no lo hago en el texto, pero más que jugar, es haber que festejar, esa tradición popular, que es más difícil captar, es más fácil captar, un texto notorio que escribe, etc., o esto a lo mejor lo hago, pero en el fondo, cuando festejo a Juárez, ni siquiera es Juárez, es esta experiencia que tuve en México, que me encanta, digo, por supuesto, con todas sus contradicciones, pero bueno, a lo mejor no debería hablar demasiado tiempo, pero, sobre la, a través de una cosa que dijiste, sobre el no entender Julio, algo me dijiste, o pedirías que ir a algún comentario, me gusta mucho este argumento de Lanzmann, Lanzmann dice, Claude Lanzmann dice, que es tan terrible, ver, 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 en el sentido de la palabra, con los ojos, con los oídos, con los sentidos, ver, percibir lo que fue el genocidio, es tan inagradable, tan terrible, tan contraletar, cada cosa que traemos adentro, de cierta búsqueda, de cierta tranquilidad, amonía, etc., que está no siempre en peligro de cualquier una vista, no siempre, lo más fácil es no verlo, ¿no? Y él dice, la manera más elegante, la manera más perfecta de no ver, que fue el genocidio exactamente, es la pregunta del porqué, o sea, la pregunta del porqué, es la manera más fácil de escapar al ver, ¿no? Y la pregunta del porqué suena como muy bonito, quiero entender, para que no se repita, etc., la primera vista suena muy simpático, pero él dice, esa es la manera más perfecta, que hoy en día hemos encontrado para evitar ver qué más son las cámaras de gas, porque él en su película no quiere ver Auschwitz en general, no quiere ver el, digamos, el proceso en general, dice, lo que me interesa es el tabú principal, que es la cámara de gas, ¿qué pasó ahí? Pues la entrevista casi exclusivamente, personas que vieron las cámaras de gas trabajando, él tiene muchísimas entrevistas, pero no las usa, para la película, hace una selección, hay solo tres judíos, hay cuatro, que vieron las cámaras de gas trabajando, y eso lo vieron, porque los nazis hicieron todo lo posible para que esta gente muera, no todavía más específicamente, como judíos en general, los judíos testigos, eran todavía más perseguidos, cada tres meses sistemáticamente mataron a los llamados comandos especiales, los que estaban obligados a sacar los cadáveres, llevarlos al camatorio, cada tres meses hicieron fusilamientos, ellos no los mataron a la madera, tenían rebeliones, como ya estaba bien en el proceso, los fusilaron, nunca podían vivir más de tres meses para evitar caer testigos, pues eso solo hay cuatro, solo cuatro judíos, vieron testigos populares del programa de gas, y sobrevivieron, y Lanzmann cuenta a los cuatro, y los entrevista a los cuatro, hace hablar a los cuatro, y si es una violencia que hace, y esta violencia está muy criticada, mucha gente dice, ¿por qué Lanzmann es tan violento, y hace sufrir a este pobre Abraham Bomba, que a sus patos sufrió en Auschwitz, y lo hace sufrir otra vez, o en Tremín, que se me da cuenta, en qué campo estaba, en este campo, donde tenía que cortar el pelo a las mujeres, antes de que fueran asesinadas, entonces Lanzmann cuenta, en entrevistas, y también una vez me lo contó en persona, que el área tenía pláticas de muchas noches, con mucho alcohol, un Bomba, en la casita del campo, tenía Bomba, y no sé, en un bosque, cerca de Nueva York, se me ha jugado bien, y entonces, y Bomba le decía, voy a quebrar, no voy a poder hablar, y tú tienes que obligarme, esto fue el acuerdo, me dije, tú tienes que obligarme, y si no, mejor ni empezamos, porque no voy a poder, y tienes que ser violento conmigo, y eso es una violencia, efectivamente, mi argumento en el libro es, que la violencia principal, no es la en contra de Bomba, que Bomba mismo pide que se haga, porque él dice, me va a destrozar, va a ser terrible, voy a estar mal, voy a dormir mal, por meses, o tal vez más tiempo, pero tengo que hacerlo, después de negar, él algún tiempo, no quiere hacerlo, después de dos años de debate, finalmente dice, ok, acepto, porque entiendo, que tal vez soy el único testigo, y si no hablo yo, esta extrema derecha, hoy en día está negando, que hayan existido los canales de gas, va a imponerse, tengo que hablar, aunque me da alguien, voy a hacerlo, a pesar de mí mismo, voy a hacerlo, y te pido que me impresiones, cuando me pongo débil, entonces, pero la violencia, no está especialmente en contra de él, si de mí en el momento, se ve que la violencia principal, es en contra del espectador, no los que vemos en la película, sufrimos, no sé si más que Bomba, pero creo que la crítica, que se hace no es por Bomba, yo no creo que la gente, realmente le imprese a Bomba, hay que criticar a Lanzman, hay que criticar su propio sufrimiento, porque uno como espectador, se pone muy mal en esa escena, o que pasa poco a lo que dice Demi, dice, en los verdaderos actos de memoria, uno vive la cosa como se fue en ese instante, no lo vive como algo para alejarlo de tiempo, y así pasa, llegó el película, está tan bien hecho, en esta escena, que uno siente que pasa en este mismo instante, también puesto, este que corta el pelo, la persona aumenta este efecto, para el espectador, no solamente para Bomba, entonces yo creo que esa es la violencia, que sobre todo en contra del espectador, de alguna manera nos está maltratando Lanzman, y creo que es necesario este maltrato, es necesario para abrirnos violentamente los ojos, porque hacemos todo lo posible para cerrarlos, todo el tiempo, entonces necesita cierta violencia, pero al mismo tiempo, de alguna manera es lideradora, Lanzman dice esto, creo que es cierto, que la película Shoah dice, él ha sido liberadora para muchos animales, porque es terrible vivir todo el tiempo en este tabú, en esta mentira, no hay lo que tú dices, saber que casi todos los alumnos que uno conoce, yo pienso en lo mismo, han sido partícipes de manera directa o indirecta, del genocidio, y viene así, es inaguardable, pues tú me fui, yo no puedo vivir con eso, entonces, en ese sentido, por fin, poder verlo, aunque sea en el mismo momento, es por lo menos empezar a volver el tabú, que a lo largo, o al medio, a lo largo plazo, puede ser liberador, en este contexto, otra vez, algo sobre Sánchez Vázquez, también puesto, me gustó tanto conocerlo, no solamente por su, digamos, filosofía, que me impresiona hasta el día de hoy, y considero que él, igual con Iba, estoy seguro que son dos, que son los dos, dos filósofos de largo mundial, que casi nadie lo vea, siempre estoy convencido de eso, que deberían leerse a nivel mundial, estos textos de ellos, entonces, Sánchez Vázquez, también me impresiona a nivel, digamos, biográfico, personal, porque yo no había conocido, pero soy un antifascista, no lo había conocido, sabía que habían existido, en Alemania no había, no, se habían o matado, o se habían ido, había uno solo que había conocido, que siempre andaba en las marchas, con la bandera de los, la resistencia comunista, con Auschwitz, hay una bandera de ellos, hasta los 80, existía esa organización, y uno siempre andaba en las marchas, de izquierda, de los jóvenes, y uno es peor, nunca lo voy a hablar con él, así en calma, él a veces lo escuchaba en las marchas, esa fue la única excepción, pero él fue totalmente marginalizado, nadie lo quería, y una vez, en una marcha, que hicimos justamente, en contra de la unificación, la gran marcha se hizo en Frankfurt, organizamos, bueno, los de México, porque estamos en contra, más algunos otros, otros grupos, de izquierda de Frankfurt, en esta marcha, había de repente, entraron como 8 tanquetas de agua, pero no las de México, mucho más potentes, entonces, entraron de las 8 calles, quedaron en la clase de prensa, y en la plaza principal, y con el pretexto, el pretexto que supuestamente había violencia, que no era cierto, empezaron a disolver la manifestación, porque no querían que haya manifestación, en contra de la unificación, las impidieron físicamente, entonces, el único que resistió, y se quedó en la plaza, a pesar de todos los trozos de agua, era este viejito, este sobrimiento comunista de Auschwitz, con su bandera, y un tiempo parecía, que a lo mejor, conociendo la bandera, no sé por qué razón, por su edad, los lanzaguas, no apuntaban hacia él, pues se quedaban de repente en medio, fue una cosa, la escena realmente rarísima, los jóvenes todos replegados, en las esquinas, escondéndonos del agua, el solito en la plaza, y de repente, lo vi de casualidad, una de las lanzaguas, lentamente, le apunta sobre él, y da un golpe así, contundente de agua, con toda presión, y él vuela como 15 metros por el aire, pega con la pared, del palacio municipal, que esté ahí, no se queda muy mal, estaba después de varios días, en los hospitales, etc., pero ese es el único antifascista que conocía, que casi nadie hablaba con él, y la policía lo mataba, mataba más incluso que nosotros, realmente todo el odio de los policías alemanes se fue en contra de él en este momento, entonces, para mí era una maravilla conocer a un antifascista que no estaba en esta situación, que era reconocido, que tenía tiempo, y cada uno no apareció a textos filosóficos, que era de los maestros más reconocidos de la UNAM, etc., que no era marginalizado, ni era una persona quebrada, porque este antifascista tenía algo quebrado, claro, lógico, por todo el contexto de la UNAM en el cual tenía que vivir, entonces para mí era algo también muy liberador, saber, digamos, no solo teóricamente, sino vivir, morir, vivir algo, operado, poder hablar con un antifascista, que había luchado, que había arriesgado su vida, en España, etc., y hoy en día, ya no, ya movió, pero hasta es un hombre parecido a un mexicano, ya muy, digamos, integrado en la UNAM, etc., entonces para mí, realmente, esto, digamos, es Sánchez Vázquez, por un lado, que a la vez es México, no es casual que la UNAM lo recibió como maestro, o como, insistía, no es casual que Cárdenas recibió, bueno, el gobierno mexicano, en el fondo, el pueblo mexicano, recibió en todos esos españoles, todo eso no son coincidencias, y entonces, en ese sentido, para mí, realmente, fue una experiencia totalmente opuesta a la cual tuve en Alemania, una opuesta que exista, que los antifascistas existen de verdad, digo, bueno, es ahí el que me ha insistido, pero, es una cosa, es leerlo en libros, y serélo en películas, otras viviendo en carne propia, en ese sentido, tal vez, a veces, tiendo a festejar esto mucho, puede ser, insisto, no busco la objetividad, busqué, en este pleito, donde siempre gana Alemania, siempre Alemania es el país democrático, Europa es el otro, la democracia, los derechos humanos, estos cuentos, totalmente absurdos, quería como poner un contrapeso, y tenía que exagerar, digo, tan exagerado, puede ser, no lo sé, pero en ese debate, claro, te voy a exagerar mucho más todavía, la verdad que me cuento, Adorno una vez dijo, esto le acuerdo con él, que la única manera de decir de verdad es exagerar, la verdad no se puede decir de manera, digamos, tranquila, objetiva, así, neutral, eso es imposible, porque siempre, digamos, van a ganar los otros, los que no miran Televisa, hace rato, con mis dos cámaras, Mauricio me dijo, en broma, que Televisa siempre no va a llegar, los que no van a ganar Televisa, los que tolan, los que van a ganar Televisa, pero yo digo, etc., obviamente ellos, siempre van a tener, millones de veces más poder que nosotros, en la influencia sobre la opinión de mucha gente, en ese sentido hay que darle con todo, hay que darle con todo, para tener un efecto, aunque sea mínimo, en corregir un poco la verdad de las cosas, en ese sentido, no defendería, incluso más mi autocrítica, si ya debería haber ido todas más lejos, no pude, porque también no hacemos el poquete, no pude, pero en ese sentido, defendería esta postura, a pesar que sean tus críticas, estoy de acuerdo, hay cosas que son objetivamente, viéndolo, correctos, no qué voy a decir, pero insisto, es necesario, es necesario poner este contrapeso, porque como, creo tú también, Julio citaste, no estoy convencido de eso, no sé, bien, quien lo citó, estoy convencido que realmente, la Europa es totalmente atrapada, realmente, por esto también vine, es que vine a la UNAM, en el 88, y 8 la primera vez, y estaba impresionado, de la apertura de los debates, todavía era más abierto que hoy, pero había debates realmente riquísimos, y en Alemania yo no había eso, por lo menos en la universidad alemana, ya no existía eso, ni siquiera en Frankfurt, que era de las más abiertas, entonces, y estoy convencido que no solamente Alemania, sino que el UNAM, todo Europa es realmente totalmente atrapado, en muchas cosas, pero sobre todo me gustó mucho la expresión, en su complejo de superioridad, que es buena, porque efectivamente es un complejo, porque no es fácil, no es fácil ser los más chingones del mundo, o imagínense, por lo menos, ese es un peso, entonces, los alemanes sufren, su sufrimiento lo proyectan aquellos que están cuestionando con su presencia eso, por ejemplo, Alemania solo puede ser tan perfecto, como supuestamente es excluyendo a los africanos, una amiga mía, se casó con un africano, que estudió en Alemania, y se conocía, y con color de piel bastante oscura, tiene dos hijos con él, y ya se separaron, pero vivió con los dos hijos, y me contó que sus mejores amigas, que son supuestamente de izquierda, un día le dijeron, cuando se enterraron, que estos hijos tienen la nacionalidad de Alemania, y le dijeron, ¿por qué? ¿por qué son alemanes estos hijos? Y dije, bueno, nacieron a Alemania, soy su madre, habla alemana, lo único que no se me diga es Alemania, ¿por qué no hablan a Alemania? Y sus amigos le dijeron, pero míralos, míralos, nada más míralos, que son, insisto, de color, puño, oscuro, en la piel, y nada más, no le dijeron, más, dijeron, míralos, está seguro que son alemanes, y son sus hijos, no adoptivos, son sus hijos físicamente hablando, pero para la gente, entonces, decía en Alemania, un alemán no puede ser color negro, entre comillas, no puede ser, un alemán es, no sé, es diferente, no es asto, es así, insisto, en la izquierda, no se distingue mucho de la derecha, se distingue un poquito, son un poco menos nefastos, por supuesto, a veces un poquito más buena onda, y dicen igual, los digamos, comida, sus países americanos, etc., para que, para no vengan a macar, etc., es un argumento de la izquierda, nuestra derecha, no importa si se muerde hambre, así se distingue, pero en los dos quieren que se queden en su rancho, porque están convencidos que la superviudad alemana, solo se puede lograr siendo muy estrictos, estrictos consigo mismos, y estrictos con aquellos que quieren interrumpir esa pureza, esta belleza alemana, y pues esto tiene que ser racista, es un peso, no les pesa mucho ser racistas, no recuerdo, en Austria, cuando casi cobran a Sofía, porque no tenían papeles, así, totalmente plenos, con los pasaportes mexicanos, solo por tres meses, están derechos, están en Austria, el policía que vino a la casa, va a deportarla, me decía, créeme, yo mismo lo siento, lo siento mucho, pero es mi bebé, me lo dijo con la sonrisa, de estas sonrisas que aparecen en muchas fotos de los nazis, en frente de los muertos, con esa sonrisa benévola, esa sonrisa benévolamente racista, o racistamente benévola, que el racismo para los europeos es un bien para la humanidad, porque solo pueden ser la guía de la humanidad tan superiores y tan buenos porque son puros, no son racistas por malas personas, son racistas justamente porque tienen obligaciones de ser superiores, en ese sentido el racismo europeo es un bien que hacen al resto de los humanos, obviamente estoy citando la propia percepción, no estoy afirmando eso, entonces, eso es tan nefasto y tan cerrado, y cada año es peor, y cada vez hay gente que lo critica, por supuesto, cada vez son menos, y menos y menos, entonces, creo que efectivamente Europa ya está absolutamente atorado, un ejemplo más serio que pasó hace unos días en el Mediterráneo, imagina que la de Ejo, que un barco de 500 personas se hundió a media mía náutica de la costa de la isla de la Pedusa, y algunos pescadores trataron de rescatarlos, nunca es un pescador de la boca, rescata 47 africanos, los lleva al cuerpo de la guerra, quiere resaltar para rescatar más, y la Guardia Costena Italiana no solamente no los rescata, solo impide que salga una segunda vez a rescatar a la gente, porque las leyes europeas actuales prohíben rescatar africanos del mar, en la ley de la Unión Europea que lo pude explícitamente, los capitanos que lo hacen pueden perder su licencia de capitán, no hay una ley europea que obligue a los capitanos de dejar los buries en el agua, que está en contra de la ley internacional marítima, que obliga a todo capitán a salvar a todos los náufragas que están cerca de su embargación, pero las leyes de la Unión Europea son abiertamente en contra de las leyes internacionales, y había varios capitanos que estaban en grandes problemas, uno de una fragata, incluso militar español, una vez en contra de los órdenes de sus superiores, los rescató como 80 africanos, y después viajó como dos semanas por el Mediterráneo buscando un puerto donde pudo desembarcar, se fue a seis puertos o cinco puertos europeos y ninguno dejó bajar, estaban enfermos, estaban a la presión médica urgente, no los dejaron bajar, finalmente los lleva a algún país africano, se lo dio a la cual, y ahí pudieron bajarse, pero esa es la Unión Europea que ganó el Premio Nobel de la Paz, digamos, yo no sé qué les pasó cuando decidieron eso, realmente debía ser día que se haya cancelado este premio que se cometió una burla, la Unión Europea es todo lo contrario, es realmente una institución profundamente racista, y insisto, lo terrible ni siquiera es esto, que la clase alta haga esto es entendible, lo terrible es que la población está de cuero, y a veces la población es hasta más racista que los gobernantes, a veces son más radicales que las mismas leyes racistas, entonces en ese sentido estoy convencido, pero en Europa hay nada que hacer, y yo lo considero realmente el territorio perdido, perdido, digamos, desde un punto de vista liberador y isquialista, estoy seguro que el derecho no tiene totalmente bajo control, y creo que si en tal caso hay todavía restos de pensamiento más abierto, más incluyente, no tan racista, tan abiertamente racista, y creo que sí es repente en algunos lugares falsamente llamado tercera mundo, y sigue festejado, por supuesto México es un país capitalista, y todo lo que quiera, con todos los problemas que tienen, que son terribles, pero de todos modos estoy convencido que la población, su propia población, no está todavía tan derechizada como la europea, aunque también hay procesos de rechicción en México, pero estoy convencido que no son tan avanzados, en ese sentido a lo mejor parece un festejo, pero tal vez ojalá que no me equivoque, ojalá que no sea también todo perdido aquí, pero yo siento que aquí están menos perdidos, aquí también están otros países del tercer mundo, pero México especialmente por su historia única, ningún país latinoamericano, estuvo tan radical en sus reformas sociales, ya en la independencia misma, eso es único en México, las mujeres y largo, hacen cosas que los otros liberatorios nacionales no hacen, no desde ahí, etc., etc., entonces en ese sentido, es un poco esta orientación, hoy generalmente el libro le iba a poner algo de México, Alemania en el título, yo finalmente no sé, no me gustó, porque sentía que sí representa algo más amplio, siento que Alemania es como el que representa, esta cosa será europea, y México representa algo más abierto, que de repente sí apareció en algunos lados de América, también incluso en Estados Unidos, en otras épocas de repente, entonces en ese sentido, quité esas palabras del título o subtítulo, pero sí, yo creo que, a lo mejor me aferro demasiado, tal vez puede decirme que todo está perdido, incluyendo en México, puede ser, espero que no, es un poco una fegue, como mi amiga, que me dijo, ojalá que hubiera hecho lo mismo, entonces no hubiera, en este momento ya tuvo heridas acá, ya se había hecho un primer intento de suicidio, cuando me lo dijo, lo vi de casualidad, porque se había movido su ropa, entonces lo que quiero decir, no digo que realmente México sea la salvación del mundo, pero si hay una salvación del mundo, es en lugares como México, hay muchos países que no conozco, muchas universidades, muchos intelectuales de África, por ejemplo, nunca he ido a África, seguramente un gran error, de Asia, etcétera, sector que nunca he conocido, que a lo mejor tiene algo tan rico, hasta más rico que México, puede ser, lo desconozco, pero estoy seguro, que si no son coapotaciones, como por ejemplo, ahí en México, no va a haber una manera de parar, esta aplastante tendencia, de odio, de racismo, de explosión, como ya asumió, la mayoría de la población del mundo, no solamente de bombas, o también de otros países del llamado el primer mundo, entonces ahí viene un poco este aferro, que ojalá, que tal vez se encuentra todavía, todavía algo acá, ¿no? Entonces, esto que decía, no sé, decía algo más, pero bueno, es que hice muchos apuntes, normales que tengan una letra muy horrible, no sé si no puedo hablar, no sé si no puedo hablar, no sé si no puedo hablar, pero, pero, sí, había varias cosas que quería decir, tal vez una cosa sobre el título, que mencionaban, por supuesto, es como un homenaje, una cita de Bunuel, claro, con esta doble cosa, tal vez en mi libro, esto me llama más doble que en él, pero entre Bunuel, en gran medida es la burla, ¿no? El encanto discreto, obviamente, de la buresía, en gran medida, es todo este caos que están viviendo, pero al mismo tiempo, a lo mejor, sí tiene un cierto encanto en sus aventuras, etc., en lo que tiene la película, entonces es como doble, en ese sentido, sí, para mí también es doble, como traté de decir hace rato, por un lado, que la modernidad es necesaria, como superación de las viejas formas de recreción, y por supuesto, la modernidad capitalista, como estamos viviendo, la es nefaste, ¿no? Es totalmente contradictoria y repugnante, en ese sentido, como dije hace rato, en ese sentido, la defensa de Juárez, siempre solo en el contexto, de una postura marxista, que a lo largo plazo, o medio plazo, por supuesto, quiere superar también a Juárez, por supuesto, quiere superar a los nuevos modelos de explotación capitalista, como los minerales mexicanos, también en tu rojero, ¿no? Por supuesto, pero, de todos modos, aunque sea superable, y tiene que ser superado todo eso, en su momento histórico, que otro día no termina, lamentablemente otro día no termina, si era necesario esta modernidad, o esto ya no era necesario, y si era preferible, a lo que tú dijiste, por ejemplo, en Colombia, donde no se puede ni siquiera, digo, o sea, la gente, etc., entonces, en ese sentido, que tal vez un último comentario sobre lo que dijiste del sionismo, la apología de Israel, ya te lo dije, la cita, que dice, era de Lanzman, es cierto, que la cita un poco afirmativamente, pero sí, como ya potré explicar, no tanto para defender la violencia militar, o policiaca, en Israel, en contra de palestinos, etc., sino en ese sentido, que creo que sí, de repente, hay que ser violento, ¿no?, y Lanzman me lo dijo una vez, pero más bien, esto lo leí en una entrevista, donde el camarógrafo, de la película Shoah, tenía un padre, que fue asesinado en Auschwitz, y le dice a Lanzman, ¿cómo puedes andar con tanta tranquilidad, con el nazi?, ¿no?, entrevista también a un nazi, le paga dinero, finalmente se deja entrevistar, con cámara escondida, ¿cómo puedes andar tan tranquilamente, casi amistosamente, parece, de repente, con este nazi, que explica, como si fuera maestro de primaria, no tiene un mapa de trevinca, explica con un largo palo, cómo estaba la rama de gas, cómo caminaba gente, dónde esperan, etc., ¿no? Es horrenda esta escena, y Lanzman se pregunta, casi como alumno, ¿cómo estuvo?, ¿y qué tiene la gente puesta, estaba desnudos o no?, ¿qué temperatura haría?, etc., etc., entonces, y él contesta todo con mucho detalle, entonces el camarógrafo le dice, yo quisiera matarlo, le quería echar a la cámara para matarlo, y Lanzman, según la entrevista, le contesta, bueno, yo también lo mato, también con la cámara, no, pero de otra manera, con la película lo mato, entonces la película, no, no, sí, físicamente lo mato de otra manera, y digamos, yo creo que en ese sentido, la película sí es violenta, por supuesto, es totalmente violenta, con los nazis, no hay ninguna duda, y también con los espectadores, y creo que esta violencia deberíamos de apoderar a todos, en ese sentido, dije hace rato, que no soy intolerante, yo no creo que la tolerancia sea correcta, yo creo que con las mentiras, con el racismo, con el antisemitismo, con todas esas asquerosidades, hay que ser absolutamente intolerantes, incluso violenta, aunque sea por lo menos una violencia tipo Lanzman en Schoen, una violencia cinematográfica, una violencia, ojalá que para mí también de ser violento en ese libro, en ese sentido, no sé si lo logré, como de repente dijiste, me alegró, que es como chocante, de repente uno pasa un mal momento en el libro justo esto quería, digamos, quería ser violento, creo que es necesario, no es necesario esta violencia para apagar a la absoluta falsedad de laología dominante, y en ese sentido, sí en ese sentido coincido con Lanzman, que una vez también me dijo cuando la película de Jara de Quireto, que era en la Jara, y él tenía miedo que se vio de uno de los 15 rollos que son, me dijo, esta película debía estar siempre vigilada por una persona con una AK-47, cualquiera, que quiera acercarse, quitarle un metro, pero faltaba de repente un metro, y lo buscábamos por horas, finalmente se encontró, y dije, cualquiera que quiera estar un metro, hasta la película tiene, no sé, recibir la respuesta de este, a una automática, entonces, estoy de acuerdo con él, yo creo que la verdad es tan débil hoy en día, que hay que defenderla con todo lo que se puede, exagerando, bien, levantando el bien estado de las personas, su comodidad, su felicidad, adquirida bajo mentiras de todo tipo, creo que sea que viene tan bien de todo eso, eso es poco el intento del vivo, y bueno, ya lo dejo ahí, entonces, muchas gracias por los aposos, muy maravillosos y interesantes presentaciones, gracias. A ver. Gracias a Estefan por el libro y por sus palabras, no pierdan la oportunidad de leer el libro, y pues muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias.